¡Equipo dentro! ¡Tome los objetivos! ¡Tomamos alfa! ¡Cambio de cargador! ¡Acesino! ¡Alfa seguro! ¡Cambio de cargador! ¡Tomamos C! ¡El enemigo tiene bravo! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Enemigo en camino! ¡UAV enemigo detectado! ¡Tomamos C! ¡Atentos equipo Delta! ¡UAV enemigo avistado! ¡UAV en línea! ¡Bonificación de especialistas! ¡C! ¡Seguro! ¡Cambio de cargador! ¡Hasta luego! ¡Ha! ¡Perdamos alfa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡BEM enemigo! ¡No tenemos electrónica! ¡DELTA! ¡Atenemos equipo Delta! ¡UAV enemigo avistado! ¡Cerremos ALFA! ¡Atenemos equipo Delta! ¡UAV enemigo avistado! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Hemos perdido A! ¡Atenemos equipo Delta! ¡UAV enemigo avistado! ¡Charlie seguro! ¡UAV enemigo detestado! ¡Asesino! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Una! ¡Cúbreme! ¡Estoy recargando! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!